La increíble historia del ingeniero que vive en un Boeing 727 abandonado. A mediados de los años 90, en un rincón del mundo donde las ondas radiales tejían historias en la bruma del éter, un hombre de ingenio eléctrico y espíritu aventurero sintonizó su radio y quedó atrapado en una narrativa que cambiaría su vida para siempre. Este ingeniero, cuyas manos no solo manejaban circuitos y corrientes eléctricas, sino que también danzaban con el viento en los cielos como piloto privado, se encontró sumido en la crónica de Joan. La radio derramaba las palabras de Joan, una mujer audaz y visionaria, quien había adquirido un olvidado Boeing 727 destinado a la muerte entre chatarra y herrumbre. Pero Joan no se dejó arrastrar por las sombras del desuso. Ella, con determinación que desafía al tiempo, alzó aquel ave de metal hacia los cielos de la renovación. Como un mago de la arquitectura y la mecánica, Joan moldeó el antiguo esqueleto del avión en un retiro de lujo, una casa funcional que rompía las barreras de lo convencional. El ingeniero, cuyos sueños también alzaban vuelo, bebió de las palabras de Joan como un elixir de posibilidades. Se llamaba Bruce Campbell, y las semillas de una idea extraordinaria tomaron raíz en su mente. La visión de vivir entre las entrañas de un avión, un hogar en las alturas, cayó sobre él como un suave vendaval de inspiración. Oh, vivir en un avión abandonado sería simplemente fascinante, susurró el viento de la posibilidad en los oídos de Bruce. Años pasaron, tejidos por el esfuerzo y la dedicación. Bruce, como un arquitecto moderno de sueños, transformó el viejo avión en un monumento a la imaginación humana. Aquel Boeing 727, que alguna vez surcó cielos lejanos, ahora yacía en los bosques de Hillsborough, Oregon, como un testigo silencioso de una visión cumplida. En el interior de la aeronave renacida, los metros cuadrados se multiplicaban en una danza espacial, generosa en comodidades. Tres ormitorios abrazaban el sueño, dos baños ofrecían refugio y comodidad, y hasta una bañera de hidromasaje, un oasis de serenidad en medio del metal, regalaba momentos de indulgencia. Y todo, como si las hadas de la fortuna hubieran tejido su magia, por menos de lo que muchos gastan en sus meros sueños. Bruce, el ingeniero cumartista, compartió sus pensamientos desde su refugio singular, cuando habitas una estructura como esta, cada suspiro parece encontrar su melodía en los rincones del alma. Si eres un alma científica o un apasionado de la belleza tecnológica, aquí, en este santuario del aeroespacial, encuentras un refugio que abraza tu espíritu. Pero no todo fue un camino de nubes sin tormentas. Las estrellas del destino a menudo destilan desafíos en los caminos de los soñadores. Bruce confiesa con una sonrisa melancólica. Cometí errores, como todos los pioneros. Las elecciones equivocadas, los giros inesperados. Pero cada travesía, cada tribulación, tejieron la historia de esta casa en las alturas. En las profundidades del invierno, cuando la nieve besa el suelo y el frío abraza con dientes afilados, Bruce emprende un viaje hacia un rincón lejano del mundo. Un lugar llamado Miesaki, en el sur de Japón, donde el clima tibia el alma y las estaciones bailan en armonía. Un respiro para su hogar en las alturas, donde los vientos del invierno no pueden tocar sus sueños. Bruce, generoso anfitrión de las maravillas, abre las puertas de su morada al viajero curioso. Sus huéspedes tienen la oportunidad de sentir el latido de este rincón excepcional del mundo, donde el metal y la imaginación se entrelazan en una sinfonía de vida. En verano, el bosque alrededor se convierte en un escenario de feria, un festín de artistas y sueños que se despliegan alrededor de las alas de la aeronave. No es un Disneyland, sino un rincón de maravillas y risas, una celebración de la creatividad en su estado más puro, revela Bruce con una chispa de orgullo. Y así, en la encrucijada de los cielos y la tierra, Bruce Campbell, el ingeniero que un día escuchó un cuento en las ondas radiales, tejía su propio cuento en los hilos del tiempo. Su hogar, un rincón único en la vastedad del mundo, se alza como un faro para los soñadores, los buscadores de maravillas y los amantes del ingenio humano. Porque, ¿quién podría negar que en cada esquina, en cada rincón de la vida, puede florecer un jardín de asombro y aventura? Hemos terminado con esta crónica y review, esperamos este video haya sido de su total agrado, muchas gracias por su tiempo y su visita, nos encontraremos en el próximo episodio. ¿Sabías que en la isla de Fiji está el caníbal más voraz del mundo? Rato Udre Udre, usó piedras para llevar un recuento continuo de cuántos cuerpos se comió en 1849, algún tiempo después de la muerte del jefe, el misionero Richards registró un descubrimiento espantoso en la tumba al jefe, una larga hilera de 872 piedras. Después de una conversación con Radu, uno de los hijos de Udre, Rabat aseguró que su padre se comió toda esa cantidad de seres humanos, añadía una piedra a la fila por cada humano que comía. Fueron víctimas asesinadas en la guerra. Rau también dijo que su padre no comía nada más que carne humana, se cree que Udre comió entre 872 y 990 personas en su vida, lo que le valió el honor de ser nombrado el caníbal más prolífico del récord mundial Guinness. Un fenómeno tan terrible como el canibalismo se extendió por todo el planeta en la antigüedad. Las religiones paganas contribuyeron a esto, ya que enseñaron que comer el cuerpo del enemigo te permite quitarle la fuerza y la mente. Con el advenimiento de las religiones modernas, la antropofagia comenzó a ser tratada como un crimen y un pecado terrible. Por lo tanto, comer de su propia especie ya se ha convertido en una rareza en la Edad Media. Pero en algunas regiones del planeta, no demasiado afectadas por la civilización, el canibalismo floreció relativamente recientemente. Un ejemplo de esto es la historia del líder de Fijiratu Udre Udre, que vivió en el siglo XIX. Sobre Ratu Udre Udre, el líder de Rakiraki en la parte norte de la isla más grande del archipiélago del Pacífico de Fijibit y Libu, se sabe muy poco. Era un déspota típico de la escala local, amante de las mujeres y de las campañas militares. La historia no ha conservado para la posteridad los principales hitos de su vida y solo se sabe que murió alrededor de 1840. Hay varias fotos de este gobernante tomadas por misioneros y viajeros. Un salvaje feroz con rostro altivo y cabellera abundante nos mira desde ellos. La apariencia en este caso no es engañosa. Se sabe que durante las frecuentes campañas militares, el líder exigió a sus soldados que le dieran los cuerpos de los enemigos más fuertes y experimentados. Por supuesto, no hizo esto para enterrarlos con honores militares. Udre Udre comía carne humana y sabía mucho sobre ella. El mundo se enteró de la terrible adicción del líder unos años después de su muerte. En 1849, el misionero cristiano Richard Liss visitó la tumba del gobernante de Rakiraki. Llamó la atención sobre la gran cantidad de piedras apiladas en filas alrededor del entierro. Eran de diferentes tamaños, pero claramente se doblaban con cierta intención. El sacerdote contó 872 piedras y notó que antes había más. Obviamente, algunos lugareños desvergonzados los tomaron para sus necesidades, dejando huecos en las filas. Litt encontró al hijo del jefe, Rabata, y le preguntó por estas rocas. El misionero escribió la respuesta con una mano temblorosa en su diario. Richard Liss notó que Rabatu estaba muy dispuesto a hablar sobre su padre gourmet y estaba muy orgulloso de él. Le contó al interlocutor detalles repugnantes de la vida de un caníbal. Resulta que Udre Udre básicamente no comía carne, excepto carne humana. Como hubo rupturas en las guerras con otras tribus, hizo un suministro de alimentos. Para hacer esto, fumó la carne cortada de los cuerpos y la puso en una caja. Contando las piedras en la tumba del líder y los lugares vacíos, Richard Liss concluyó que durante su vida el obro comió de 872 a 999 personas. La información sobre el misionero describió a Udre Udre en su informe, que envió a Londres. Este documento dio una ocasión más tarde para llevar al jefe de la isla de Fiji al libro Guinness de los Records, como el caníbal más, productivo, de la historia. Muchos están insatisfechos con esto, ya que creen que Litt se ha convertido en una víctima de las leyendas y los chismes de los aborígenes. Pero sus oponentes están seguros de que el misionero no escribiría cuentos de hadas en el informe. Durante décadas de servicio en las regiones más peligrosas del planeta, este sacerdote nunca ha sido condenado por mentiras o estupideces. La tumba de Ratu Udre Udre todavía se puede ver en el norte de la isla de Bitilibu, cerca de la carretera de los reyes. Ahora está coronado por una lápida monumental, similar a un sarcófago. Fue construido ya en el siglo XX, cuando los turistas inundaron la provincia de Rakiraki. Las piedras que simbolizan a los enemigos devorados todavía están en su lugar. Estaban cuidadosamente apilados alrededor del monumento. Los residentes locales estarán encantados de mostrar a los amantes exóticos el lugar donde se encontraba la aldea del líder sediento de sangre. De él quedaron varios muros de piedra, montículos en el sitio de chozas y un lobo, un horno subterráneo tradicional. Se dice que fue en el donde Udre Udre preparó personalmente sus comidas. Los propios fijianos rara vez se acercan a las ruinas, prefiriendo realizar una excursión desde lejos. Creen que el espíritu del líder formidable todavía se cierne cerca de su residencia y puede castigar a los visitantes insolentes. Fiji, un país del Pacífico Sur, es un archipiélago de más de 300 islas. Es famoso por sus paisajes escabrosos, las playas bordeadas de palmeras y los arrecifes de coral con lagunas de aguas cristalinas. Sus islas más importantes, Viti Libu y Benue Libu, albergan la mayor parte de la población. En Viti Libu, se encuentra la capital, Suba, una ciudad-puerto con arquitectura colonial británica. El Museo de Fiji, en los Jardines Zersten de la época victoriana, tiene exhibiciones etnográficas. ¿Dónde se encuentra la isla de Fiji? Fiji es un grupo de islas volcánicas en el Pacífico Sur, situadas a unos 4.450 km al suroeste de Honolulu y a 1.770 kilómetros al norte de Nueva Zelanda. Fiji está compuesto por 333 islas, alrededor de un tercio habitadas, y 522 atolones, formando un archipiélago. ¿Cuántas islas hay en Fiji? Fiji es un archipiélago de más de 300 islas y 500 islotes con un total de 18.270 kilómetros cuadrados. Está situado en el Pacífico Sur, entre los 15 y 20 grados de latitud sur y entre los 175 y 180 grados de longitud este a 1.770 kilómetros al norte Nueva Zelanda y a 4.450 kilómetros al suroeste de la Hawái. ¿Qué se habla en Fiji? Inglés. El inglés es el idioma oficial pero sin embargo el fijiano y el hindi son más habituales. La historia de Fiji empieza con la llegada de los primeros seres humanos al archipiélago de Fiji, que habrían sido pueblos austronesios que durante milenios se habían expandido desde su región originaria en el sudeste asiático, aproximadamente en el año 3500 a.C. Actualmente Fiji es un país lingüística y culturalmente diverso, en su territorio se hablan unas 10 lenguas diferentes, de las cuales 8 de ellas son autóctonas que datan del periodo Prekelouniel. Las dos más extendidas son el inglés y el hindi de Fiji, lenguas alóctonas asociadas al periodo colonial. Bueno con estos dos datos hemos finalizamos este vídeo. 1. Ya sabes. ¿Quién es el caníbal más voraz del mundo? La historia del líder Udre Udre. 2. Aprendiste, de la existencia de la isla de Fiji.